En este caso, la solución de la laguna, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, el señor gobernador, interesado, como siempre, el fiscal tecológico del paso de la laguna de Bellinas Garzas, expresó y adquirió unos compromisos de ser el gestor ante el señor Paqueano para exigir que la administración portuaria integral cumpla con los 10 condicionantes que adquirió a cambio de lograr la autorización para el desarrollo de la zona norte del cuarto de Guadalajara. Bueno, en este caso, la construcción de Contopan y Cacésar. En su momento destruyeron 25 hectáreas de Mangre y se marnaron a cambio los obligó y se aceptaron firmando el mantenimiento permanente de la laguna de Bellinas Garzas, la cual sería un parque metropolitano. Entonces, la visita del gobernador fue muy positiva porque vino, constató personalmente el estado desplorable de la laguna y se lleva la tarea de ser ley que en su momento presione a la AFI y Profepa para que AFI cumpla con sus obligaciones. Excelente. Perfecto.